Hola amigos y bienvenidos nuevamente a su canal Cazador de Conciencia Bueno, en esta ocasión lo que vamos a tratar esta vez es una cadena que nos manda nuestro amigo Antonio de AMC Survival En este caso él nos invita a participar en una cadena, la cual todo el mundo es libre de participar en ella Y en la cual nos dice que debemos de darle tres usos distintos al uso original de un utensilio de uso diario de tu casa Yo escogí un tenedor, lo he estado utilizando como una herramienta para trabajar el cuero En este caso, bueno, el primer uso que le doy es como marcador de cuero Les voy a poner como ejemplo esta funda de cuchillo que estoy haciendo, todavía no está terminada Bueno, este cuchillo es hecho por mí, bueno voy a dejar por acá el enlace En este caso la funda la estamos trabajando y hacían falta algunos aditamientos, algunas herramientas Y bueno, fue el tenedor, el utensilio que utilicé para hacer esta herramienta Les voy a mostrar los tres usos que yo le voy a dar El primer uso de esta herramienta, bueno, es para marcar el cuero En este caso se coloca de esta forma y se hace esto Como verán, queda aquí una pequeña línea marcada La intención de esto sería para marcar el cuero En este caso, por ejemplo De esta forma Nos quedaría marcado como ya lo había hecho anteriormente Y la otra que les había yo mencionado Era esta Se coloca Y aquí ya había yo marcado Pero bueno, les voy a hacer la muestra para que vean ustedes a qué me refiero Ahí nos quedaría marcada nuestra piel Ya únicamente para pasar la aguja Y bueno, ir cosiendo nuestro cuero El siguiente punto, bueno, va a ser Vamos a hacer una punta para una flecha Y aquí está Nuestro vástago Que es una vara de bambú Y bueno, vamos a usar el tenedor Podríamos utilizar también una cuchara En este caso, bueno, yo ya la corté y la planeé Pero bueno, podríamos usar la cuchara Para hacer la punta de nuestra flecha Quedado aplanado Y es buen acero, güey Nuestra montina Suelen ser buenas herramientas de corte Así que debe de resistirnos bastante bien Y bueno, vamos a hacer la cuchara La torre Quedado Y bueno Queso Quedado Y bueno Quedado ¡Gracias! 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 Esta va a ser nuestra punta de flecha para un atlal que vamos a hacer. Había olvidado mencionarles que este atlal originalmente lo voy a hacer para pescar. Entonces, bueno, la punta en sí la hice con unos dientitos con la intención, bueno, de que penetre el pez y se quede trabado en ellas y, bueno, no pueda salirse. De hecho, la estamos haciendo para pescar ahí en el estanque que hicimos. Por acá dejaré el enlace para que vean ustedes los videos de este estanque. De mientras, este va a ser nuestra punta, flecha, huarpón, casero, improvisado con un tenedor, el cual, bueno, lo colocaremos de esta manera. Posteriormente, bueno, les haré un video hablando referente a nuestra flecha y de nuestro atlal. Este fue mi utensilio de uso diario que podemos encontrar en nuestra casa. Ahora le haré la invitación a nuestro amigo Edgar del canal GDL Supervivencia. Y, bueno, él nos mostrará alguna otra herramienta de uso cotidiano que se encuentra en nuestro hogar. La cual, bueno, nos mostrará y nos dirá qué otros usos le va a dar. Pues les agradezco mucho, señores. Ya saben, este es su canal. Bienvenidos a todos aquellos que no me han visto y los que me han visto. Bueno, ya saben, hacemos de todo un poco en este canal y, bueno, nuestro tema central siempre será la supervivencia. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que, por favor, le den like a este video. Se suscriban a mi canal y activen la campanita que se encuentra a un lado para todos los videos que yo voy haciendo. Bueno, no se pierdan de ninguno. De igual manera, les invito a que en la parte de abajo me pongan todos sus comentarios. Me digan qué otro tipo de herramienta podríamos improvisar con un tenedor. Compartan, por favor, estos videos, amigos. Realmente ayudan muchísimo a las personas que creamos contenido. Ver que nuestros suscriptores van en aumento, ver que nuestras vistas van en aumento, realmente es algo que motiva mucho a todos los que hacemos contenido a seguir haciéndolo. Es todo, gracias. Estamos en la próxima.